Bueno, los particulares requisitos de una joven de Tinder para conseguir pareja. A ver, pide. Viste que cada vez, cada tanto se publican así cosas que la gente pide. Uno piensa uno que cuando quiere conocer a una persona, ¿qué busca? Y que sea buena persona. Que te guste, que sea buena gente. Que te haga reír, que te haga pasar un lindo momento. Llamó la atención una usuaria de Tinder que pedía, como requisito, buscó a un chico de confianza saludable, con ambos riñones, no fumar, no beber mucho, no tomar drogas. Fernando Carlos. Pero dice, no quiere nada que pueda deteriorar el hígado y si tenés cero negativo de grupo sanguíneo sería un extra. Yo soy cero negativo. ¿Pero qué pide para un trasplante? Para un hijo. Puede ser para un hijo, ¿eh? No quiere carnear, está loca. Lo importante es que tenga ambos riñones. Es una caníbal. Capaz que, no sé. No quiere cuidar. No quiere cuidar a nadie. Eso no te lo garantiza nada. Al análisis de coleste, ¿cómo andan colores? Nicole se llama ella. ¿Pero de qué edad busca? ¿Puso edad o no? 27, no, no, no. Ella tiene 27, Nicole. Está en la edad, te digo, tal vez está en el club de la 27. ¿Quién te dice? Andás a ver las experiencias que tuvo. Sí. No quiere que la jodan. Capaz que se la pasó. Mirá, habrá tenido dos sin riñón seguro porque se está perando. A lo mejor tuvo gente con... Quedó traumada. A ver, digamos requisitos para una pareja. Cada uno diga una palabra. Requisitos, dale. Nacho. Alegría. Pene. ¿Alegría, pene? Vamos a ser la candidata de la candidata ideal. Sí, es esencial. Dale. A ver, para un minuto. Para más es la que voy a anotar. Anota. Alegría. Alegre, Nacho. Bueno, alegre. Que tenga alegría. ¿Por qué? Por eso. Alegre. Que me haga reír. Pene. Bueno, lo mismo. Lo mismo. No, no. No, no, no. Depende del tamaño del pene te puede hacer reír. Dale. Fernanda, ¿vos? Para mí que me haga reír. Que sea alegre no significa que me haga reír. Ay, qué complicada, Fernanda. Bueno, bueno, está bien. Risa. Veinte, pones. Generoso. Generoso. Que se entienda bien, eh. Ortografía. Culto. Sí, que escriba bien y hable bien, por favor. ¿Cómo está? Ay, chico. Ay, pero pará, no sabíamos que estábamos con Borges. Leal, no. Leal. Te tome, voy a poner yo. Santi, no me acuerdo. Claro, cada día sí. Claro. Este monstruo no me acuerdo. Yo. Qué lindo que hayas escribido. Y es re facheros, ¿eh? Ay, no, chico. No, no, no. Me voy, me voy, chico. Ay, qué sé. Pero quiénes son, vos paragallosa. Pero por favor. Tiene cuatro metros de pichula. Ahí te decía. No, que viste. Pero con cuatro metros de pichula. Eso lo dicen a propósito por más, ¿eh? Por palo para mi amiga, qué reburra. ¿Qué son esos papeles? No, no. Lo que pasa es que tengo imprimido. No, no. Por favor. Escuchame, pala, ¿trajiste a esa? A telón. ¿Tenés la comadreja? Veníte. Ay, chico, yo con ustedes no me voy de joda, pero ni en pedo. ¿Vos, Majita? Yo dije pene. Igual yo me hago el propio. Con Costi nos hacemos uno y Marcela. Claro. La cinturonga. La persona ideal para nuestro grupo sería alguien alegre, con pene, con muchas risas, muy generoso, culto y tetona. ¿Habla de mí? Bastante. Faltó Gita, faltó Gita. Es la misma frase. Gita, y Gita. Gita. Manny. Y Gita. Gita. Esto me voy a poner en Tinder. El fazuli. Escuchá. La vibaracha. Pero es que cuando uno, así como imagina a la persona ideal para acompañar en la vida de uno, después la vida es otra cosa. Sí, después la voy a entrevistar. Y eso es lo lindo que tiene el amor. Toma esto. No sé, a mí me encantan las rubias y mi mujer es moroche y estoy enamorado. Un beso a Marcela Tiner. Un beso. Las rubias. Las rubias. Y es una pavada eso, ¿no? Porque a mí me gustan, a Fernanda le gustan un tipo muy, muy grandote. Sí, altos y grandotes y estoy con un petizo. Y el neto es re chitito. Claro. ¿Entendés? Porque soy petizo. Me la piso. Me la piso. Bueno, pero viste que ella no pidió tamaño ni nada, pues es lo que ella tiene. La vida pasa por otro lado, chicos. Ah, y eso dice mi amiga La Fénix. La vida pasa por otro lado. Sí. Mientras te pase. Por la otra cuadra. La Fénix le pasa por otro lado. Estamos esperando acá y... Siempre la parada equivocada. Gente dice que este año, ¿no? Una amiga mía, este año Marcela decidió que no va a tener más sexo gratis, dice. ¿Todo por amor? Dice, así que no me escriban si no tienen plata. Puso en su Instagram, Marcela. Ah, lo que yo lo puso. La Megos, que fue a tu programa. Ah, lo que yo lo puso. Solo mente dice por dinero este año. Está bien. Es un objetivo, ¿eh? Está bien. Ni fiar tampoco. No, fiar no. Ah, fiar. Pago en el momento. Cash. Sí, así, Marcela. Si no mercado pago esas cosas, que te aparezca ahí. Porque si no te dicen, no, que no había señal, que no sé qué. Después vemos, te dicen. Sí, claro. Sí. Dale, manzana. No, que ponga pago en el momento. Porque después el costo ya tenemos a la candidata ideal, entonces. O candidato. Parece bien o candidato. Me gusta. O candidate. O candidate. O candidate.